¿Qué es la Facultad de Comunicación? Es una actividad de aprendizaje por servicio y de responsabilidad social corporativa, en la cual durante una sesión maratoniana, tanto los expertos en comunicación como los alumnos colaboran con unas entidades y esas entidades tienen que cubrir unas necesidades que previamente les han explicado a estos alumnos. Nos parece una actividad muy interesante que se está desarrollando, este año se ha hecho por tercera vez, porque entendemos que hay que contribuir con la sociedad y es una buena manera de hacerlo. Y también entendemos que en los tiempos en los que vivimos el alumno ya no es un mero receptor de esa información, sino que es un agente activo, es el personaje de toda esta comunicación. Por tanto, entendemos que esa universidad es un agente formativo que crea y desarrolla a personas críticas. Este es un ejemplo que tenemos, tenemos a varios profesionales, yo he participado como profesional en estas actividades y se trata de que el alumno de alguna manera sea él el que empiece, inicie esas acciones de experto, de comunicación, que se la traslada a estas entidades y que luego se genera un brainstorm con los distintos profesionales en los cuales los alumnos cuentan un poco sus percepciones, estas entidades explican cuáles son sus problemáticas y los expertos de alguna manera dirigen esos conocimientos que los alumnos previamente han desarrollado a lo largo de sus cursos. En este caso podemos ver uno de los ejemplos, había distintas mesas porque las sesiones se hacían de forma paralela durante dos horas seguidas y decirles que como resultados muy satisfactorios los alumnos ponían en práctica cuáles fueron sus tareas en el aula y por otra parte pues las entidades que en este caso hablamos de asociaciones sin ánimo de lucro pues llevaban a sus distintos lugares ese aprendizaje que les permitía avanzar en su tarea, con lo cual la universidad ya no solo enseña sino que también ayuda. Muchas gracias. Aplausos